... Momento de compartir titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio, Departamento Periodístico de FM 103.9. Como quien no quiere la cosa. En silencio y subrepticiamente, antes que el Gobierno de la Nación anunciara que el precio del pan se congela hasta el 31 de diciembre, en el partido de la costa, un nuevo incremento recayó sobre este producto. Desde ayer el kilo se expende a 280 pesos, en lugar de los 260 que valía, siendo la suba la tercera en menos de dos meses. El anterior incremento se materializó a principios de mes, en alrededor del 30%. También otros artículos de la canasta básica sufrieron nuevos aumentos. Un aval contra el atropello. Con el fin de contrarrestar la ilegalidad e ilegitimidad del pase sanitario impuesto por los gobiernos nacional y provincial, a través de las redes sociales, se ha iniciado una campaña adhiriendo a aportar una credencial que ampara a aquellos que se oponen a la vacunación contra el COVID y ven, por este motivo, vulnerados sus derechos. La acreditación hace hincapié, entre otros puntos, a las normas legales nacionales e internacionales que amparan a quienes se niegan a cumplir con el absurdo y arbitrario protocolo oficial. El funcionario, al requerir un pasaporte sanitario, está revelando datos que por ley deben ser secretos. Y además, un comerciante no tiene capacidad para requerirle a nadie un pasaporte sanitario, porque también está cometiendo un delito. El toque de queda que nos impusieron, que era hasta las 8 de la noche se podía salir o se podía abrir, eso es para los casos de revueltas sociales. Pero no para un virus que se supone que está todo el día en el aire. ¿Cómo es que el virus sale de noche y después a las 6 de la mañana se va a dormir? Hay funcionarios públicos de por medio que cobran del Estado y tienen que estar para representar al pueblo y no a los lobbies farmacéuticos. Si ellos están a favor de los laboratorios, o sea, que el pinchacito viene porque se lo pide el laboratorio y no por la salud de la gente, están cometiendo varios delitos y van a ser denunciados penalmente. Tenemos todas las leyes a nuestro favor, el hecho que no las hagamos valer ya es responsabilidad nuestra. Al parecer, asegurarían sus puestos. Tras oficializarse el traspaso a CESOP del Servicio de Gas Natural, anunciaron que los trabajadores de gas de la costa mantendrán sus fuentes laborales, aunque no se brindaron detalles del nuevo convenio que los amparará. La promesa incluye a todos los empleados de los distintos sectores que pasarían a ser dependientes de la órbita de la cooperativa de San Bernardo. Aún se desconoce en qué espacio físico se instalarán las oficinas y si el local comercial de Mar de Ajó, propiedad de la hasta ahora empresa encargada de brindar el suministro, continuará abierto a la atención al público. Más información sobre estos y otros títulos ingresando a www.enadrradio.com.ar www.enadrradio.com.ar www.enadrradio.com.ar